Si somos ricos en algo, aparte de agua y recursos naturales, es en la agricultura. Este clima es adecuado para mora, por la altura, por el clima, por eso todas las familias cultivan en mora. Hay otros cultivos, pero lo principal es la mora. Hoy en día tenemos presencia de este hermoso cultivo en más de 20 veredas de nuestro municipio, en toda la parte alta. Gracias a ese cultivo que lo cosechamos una o dos veces por semana, la familia de aquí tiene para todo. Aquí tenemos Caco, tiene su carro, tiene su moto con plata de la mora. Si tenemos la mora en la región, ¿por qué no hacer algo productivo con esa mora? Aparte de llevar el producto entero a una plaza de mercado. ¿Por qué no nosotros, como piedecuestanos, hacer que el mundo conozca nuestro producto? Y aquí hay trabajo todos los días porque la mora tiene un manejo. El abono debe ser orgánico para que la planta salga adentrada y que salga con fuerza y pueda haber buena cosecha. Porque si la planta está enferma, pues no va a por decir nada. Entonces tenemos que ampliar un poco nuestra mente. Digamos que la importancia de todo es que manejemos nuestros cultivos de una manera ambientalmente amigable. En eso divido la mora, en dos palabras, Dios y después aquí en la tierra, el cultivo de la mora de Castilla en el municipio de Piedecuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!